Un cuerpo desmembrado fue descubierto en dos bolsas de plástico negro que fueron abandonadas en la colonia Valle de las Delicias en esta ciudad. Al difunto le dejaron una cartulina firmada por un grupo delincuencial. Según dieron a conocer fuentes policíacas, el caso movilizó a los elementos de la Policía Michoacán y al personal de la unidad especializada sobre la calle Frencapiz, a un costado del río Cupatizio y muy cerca del viaduto Akicalán. El perímetro fue acordonado, mientras que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán hicieron la recolección de indicios. Los restos humanos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para ser trasladados al anfiteatro de la región para los estudios de identidad, la víctima está en calidad de desconocida, así lo precisaron las autoridades judiciales. Sin embargo, el letrero hallado en el sitio refería que el ahora obseso supuestamente es identificado como primo del líder criminal fallecido Tadeo M., conocido como el árabe, muerto por un grupo criminal en febrero del presente año, localizado en una fosa clandestina en un terreno en despoblado en Aquililla. Más información en el blog del narco.com. Más información en el blog del narco.com.